¡Vamos con la palma arriba todo! ¡La mano arriba! ¡Vamos con la palma arriba! Pero cálmate, suéltate, gente la nota y relájate Pero cálmate, ahí la fue, gente en el swing y relájate Pero cálmate, ahí la fue, gente la nota y relájate Todo el mundo arriba, 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 arriba ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Hermano, JP! ¡Cómo te quiero, hermano mío! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Arriba! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Dónde está el churismo! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey! ... Repito Compadre Darwin Cabrera Con el cariño de siempre Positivo Es muy triste tener que terminar Si tú sigues así Ay, ven, ven, chiste Ya inventé mi rol ¿Qué más querés de mí? Esa noche no tenía importancia Me paré por culpa de los carros ¿Qué iba a hacer si yo le caí en gracia? ¿Qué iba a hacer si se sentó a mi lado? Ella sabe que tú eres mi reina Ella sabe que yo a ti te oro No le pares, o a la leche y posa Ellos son los que los rindan duro Pero cálmate, suéltate Vente la nota y relájate Pero cálmate, baila pues Vente en el sitio y relájate Pero cálmate, baila pues Vente la nota Y relájate Arriba Oh, 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 oh Oh, oh, oh Todo con las manos arriba La gorra, la camiseta Los sombreros, los ponchos Todo Todo, todo, todo Arriba Arroyo alto Una bulla Arroyo alto Especita Ay, no sé, no Pero yo Díselo Arroyo alto